Me están intentando tumbar la casa, que hijos de puta, tío Que hijos de puta, tío, no quieren que construya aquí, no me lo creo Eh, tú, ayuda Help A ver si así lo capta Sigue, por favor Nooo A ver, vamos a dormir, eso va a empezar Z, Z, Z Buenos días, gente Hace un día maravilloso Hoy voy a poner las pilas y no voy a morir ninguna vez Ayer lo dejamos en la cima de este lago, ¿vale? Que está aquí arriba, donde está la cascada Dejamos a nuestro amigo Gerardo, también conocido como Piqué Haciendo una casita, ¿vale? Pero, ¿qué pasó? Pues que morí muchas veces Eh, estoy jodido de vida constantemente Porque no tengo comida, bebida Pero bueno, eso ahora va a ser fácil de conseguir Pero, eso, voy a intentar no morir hoy Y vamos a ver que se cuece Vamos a intentar terminar la casa Vamos a intentar conocer a la señora Tres Piernas, ¿vale? Porque, la verdad es que tiene pinta de ser muy maja Vamos a ver cómo va Gerardo con esta casa Vale, aquí ya hay un caníbal, ¿eh? Cuidado Este ya quiere guerra, ¿eh? Cuidado Me cago en la puta Vamos, vamos Voy a intentar no morir hoy Odio este juego ¿Qué haces? Vale, tú vas a ir a por comida, ¿vale? A por comida ya Que él se dedique a conseguir pescados, ¿vale? Así me pongo la vida a tope Y va a ser mucho más fácil terminar la casa Porque si no, va a ser un coñazo Vale, Gerardo, si me ayudas sería goz, cabrón Ah, fuck Voy a abrir One shot ¡Oh! Pongo los huevos, cabrón Vale Esta pierna la tiene dura, ¿eh? La ha ejercitado bien el hombre este A ver si... La cabeza, si querés, la voy a cocinar ya Para poder ponerme ahí una lámpara de puta madre Animal de granja ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que sigas pescando Bueno, lo que me faltaba Como muera ahora, me descojono ¿Qué se está comiendo? ¿Qué se está comiendo? ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¿Por qué no corres? Ay, estoy herido Hay tres, tío Estoy jodido, tío Estoy jodidísimo, tío Y que sal corriendo Hermano Voy a hacer el arco ya, ¿eh? Voy a hacer el arco ya, chicos Ha llegado el momento, chicos Ha llegado el puto momento ¡Porjera! Por Gerardo, cabrón ¿Quién es el siguiente? Te veo, cabrón Creo que le has espantado, ¿eh? Literalmente, él espanta viejas ¡Ah! Ojo, ojito, gente Vale, vamos a cocinar entonces esto Vamos a buscar a Piqué Para que siga pescando Ya creo que hemos asustado A la mayoría de caribales de la zona Así que, goz, cabrón, goz Vale, crack Pues lo que te estaba diciendo, ¿vale? Si tú te pones a pescar ahora Nos va a ir mucho mejor Así que, consígueme más pescado Y me los dejas aquí Todos, 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 ¿vale? Aquí Capichi, perfecto Voy encendiendo esto, ¿vale? Voy a ir cocinando a esta gente Y el pescado Me lo voy a poner ya Creo que a lo mejor tengo un Red Bull, ¿eh? Bueno, tengo, coño Tengo raciones de estas De raciones militares Esto llena bastante, ¿no? A ver, coño Y tanto, de puta madre Vale, vale, vale Ah, pues ya está Cabezas en palos Sí Voy a hacer eso Eh, le voy a cortar la cabeza A este hippie No está muy bien posicionado Para cortar la cabeza Así que le voy a A ver si ¡Ay, perfecto! Ahí, ahí, sácame el cuellito Sácame el cuellito ¡Ajá! Vale, lo clavo al lado de mi casa, ¿no? Para que no vengan a tocarme los huevos Poner el palo en el suelo No me esperaba a ver una cabeza aquí, la verdad Voy a pillarle el palo entonces Equipar Vale, así se clava Vale, de puta madre Y ahora Si agarro la cabeza Vale, le ha cambiado La cara de color Se ha puesto un poco pálido Pero vale Esto en teoría debería servir, ¿no? Aquí hay un punto de interés, ¿eh? Pero yo creo que esto es lo de Vale, sí, aquí hay un caníbal corriendo ¡Oh, aquí puede haber loot! No hay nada Una polla Cueva Yolo Por favor, que haya cintas Por favor, por favor, por favor No hay GPS aquí Uh, demasiada oscuridad, ¿eh? Escucho mierdas, ¿eh? No me gusta nada esto Me cago en la puta Esta es mi sombra ¿Para qué coño me estoy metiendo aquí? Ni siquiera he guardado, tío Me cago en la puta que parió ¡Ah! ¡Luz! ¡Luz! ¿Qué es esto? ¡Food and eating! ¡Comida! Esto tiene pinta de ser baiteo, ¿eh? ¿Hola? ¿What? ¡Coño, esto es lo del... ¡Esto es lo del 1! ¡Lo del de Forest 1! Hostia, lo he encontrado así por la cara, tú ¿Qué cojones? ¡Hala, hala, hala! La de comida que hay ¡Hala, hala, hala, hala! Pues fuera de coñas puede haber un punto guardado aquí, ¿eh? Escucho mierdas Alguien me está siguiendo Oh, oh Alguien cumeo el techo Yikes Vale, me hace falta una tarjeta para esto Cosa que no tengo ¡Ostritas! ¡Qué fuerte, tú! De encontrarme esto ahora ¡Uy! ¿No hay nada más? Ah, él ponía food and drink ¿Y por qué se...? ¿Por qué se han colgado? Bueno, no habrán sido ellos, obviamente Pero... Bueno, no hay nada más, ¿eh? Pero sí que es interesante lo de... ¡Eh! Aperitivo de bacon ¡Mmm, qué rico! Nadie tiene una tarjeta O sea, que la tarjeta seguramente la conseguiré en otro sitio Y tendré que recordar este lugar Para volver y abrir esa puerta, ¿sabes? Para cuando la tenga Aquí no hay nada más Nota en el piso ¿Ah? Coño Vale, eh... Creía que esto era... Que podrías encontrar esto interesante Lo estamos llamando artefacto 1 Y puede que esté relacionado con el cubo que encontrasteis ¿Vale? Es como una estructura... Parece un poco pirámide azteca Vale, ya creo que no hay nada más, ¿no? Eh... ¿Qué viene esta aquí? ¿Qué cojones hace que viene aquí? ¿Qué cojones hace pique? Estoy viendo el mapa, eh Está aquí el cabrón ¡No estabas haciendo la casa! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Vale ¡Ah! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Me trae? ¿Me trae? ¿Me trae un regalo? Calma, calma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no No me muevo, no me muevo No, pero no te vayas ¡Antonia! ¿Qué traes en la mano? ¿Qué es eso? Calma, calma, calma ¿Eh? Semilla de aloe Y se va corriendo ¡Pique! ¿Has visto? Creo que le gusto, eh Creo que le gusto Creo que le gusto bastante Oh, pero tampoco hace falta que te enfades, hombre Si me llevas un poco con la casa hoy Te juro que... Viene otra vez alguien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí otra vez ¡Mira! Bueno, me voy a quedar quieto, eh Pique, no la espantes Le espanta a viejas, tío Vale, si me quedo completamente quieto Creo que... Mira, mira, se ha quedado ahí Quieta ¡Ah! Y me ha dado un regalo O sea, me ha dado aloe vera Que supongo que será para curarme, ¿no? Eso ¡Pique! ¡Trabaja, coño! ¿Qué haces? ¡No! ¡Estáte quieto, coño! ¡Es la señora! ¡Está ahí! ¡Es ella, sí, sí! ¡Está viniendo! Vale, vale, me tengo que elevar Me tengo que poner guapo Vale, me guardo el arma Me guardo el arma Me guardo el arma ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Me voy a poner guapo A ver Hola, buenas Me llamo Rubén Meladobla Y efectivamente Me ha dejado ¡Eh! Me deja, me deja darle cosas ¡Oh! ¿What? Localizador GPS ¿What? Hostia, esto es para saber dónde está En todo momento, ¿no? Supongo Hostia, qué guapo Me he quedado sin pistola, pero He recibido una amiga Que disparará por mí ¿A que sí? Vale, eh Le puedo comandar Que me ayude a construir la casa Mira, mira Dispara, dispara Dispara Enemigo Enemigo Hace daño a tu amigo No, no te vayas corriendo No, 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 no Dispara Shoot ¿Le pego? Ven, 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 ven Mira A mí, ven aquí Ahora, ahora Ayuda, ayuda Tú ayudas ¡Ah! ¡Oh! ¡Ha disparado! Vale, tengo que atacar yo Para que ella ataque Ok Ahora yo voy a terminar la casa también Ahora que sé que tengo una defensa De puta madre Porque Piqué no atacaba O sea, Piqué solo miraba Claro, podré entrar a cuevas con ella y todo Sería Sería Dios eso, eh Lo que nos está costando esta puta mierda, eh No tiene ni un puto sentido, tío Son cuatro Me quedan diecinueve O sea que me quedaré a quince ¿Cuántos viajes son en total? Hostia, hay mucha gente con... ¡Hostia, puta! ¿Por qué se está chocando todo el rato con... ¿Piqué? Me están intentando tumbar la casa ¿Qué hijos de puta, tío? ¿Qué hijos de puta, tío? No quieren que construya aquí No me lo creo Eh, tú Ayuda Help A ver si así lo capta Sígueme, por favor ¡Noooo! ¡Noooo! Watch out, watch out, watch out ¿Qué está pasando, tío? No, y fallo, tío Soy malísimo Palo, palo, palo No puedo bucear Me cago en la puta que parió Dispara Dispara, joder Ahora dispara Dispara Bien, bien Dispara solo a los que ataco, eh Así que... Oh, fuck Ahí, dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, cojón Buena Vale, vale, vale Vale, vale, vale Sí, sí Sigue ¡Cuidado! Dispara No, que no te maten, eh Antonia ¡Oh! ¡MVP! ¡Pero aquí, gordito! ¡No! Dios, qué putada, tío Me ha dado así de... ¿Qué hijo de puta? Es un luchador de la UFC este, cabrón, ahora, ¿o qué? Qué rabia Bueno, vale, no he muerto del todo Está bien Corre Que sigan los troncos ahí, eh Que no hayan desaparecido, por favor Si no, cargo partida Toma por culo Tú a trabajar ahora, cabrón Eh, necesito... ¿Qué? 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 ¿Dónde está mi amiga? Ah, se ha ido corriendo, eh Normal, normal, normal Vale, cuidado La casa, entonces... Es que, claro Esto es una liada, gente Es que sigue estando el gordaco ahí corriendo, tío Desnudo Parece un titán de Atacón Titan Vale, piqué Piqué Hay que hacer algo rápido Hay que reconstruir esto, ¿vale? Rápidamente Es que a lo mejor me renta más cargar la partida, eh Yo creo que me renta más Porque justo... O sea, guardé justo antes de... De que vinieran, ¿no? Sí, sí, sí Me renta, me renta, me renta Es que esto es una liada Por lo menos así tengo la casa Y ya sé cómo defenderme de los bichos, ¿vale? O sea, si yo ataco a quien sea Sin que ellos me den a mí La Antonia Federica va a reventarlos a todos Vale, esto ya es mucho mejor, joder Bueno, buen trabajo Te has ganado el descanso No como el piqué ¡Bueno, piqué! ¡Bueno, piqué! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis! ¡Bueno, piqué! Está todo el mundo trabajando menos yo, tío ¡Eh! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No! ¡Shut! Bien Ya estoy notando que ya Nos hemos puesto todos en la misma página Y estamos ya todos poniéndonos aparte Para que tengamos una vida llena de felicidad y amor Mucho amor Pero eso no se lo diga, se piqué ¿O hacer algo parecido a una nevera? No, no O había una cosa Había una cosa, había una cosa, había una cosa Para colocar la carne Para que no se pudriera Estante para secar This is it Esto es ¿Aquí? ¿Ahora? Bueno Gracias Usar, usar, usar Vale, no me cabe más Y la casa está ya puntito a puntito de crema Aunque piqué, ahora mismo está en momento live Está observando al horizonte Preguntándose ¿Qué le ha pasado en la vida para acabar conmigo? Almacén de troncos, almacén de huesos Sí Vale, almacén de huesos Lo dejo aquí mismo Perfecto, vale Ahora C Oh 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 Vale, vale, vale Pues me renta entonces poner a cocinar más A más pibes para conseguir más huesos O sea, esto lo puedo colocar aquí Si no Esto sigue asustando Supongo Sí, tenemos que encontrar un nombre a la chica La estoy llamando Antonia Pero no me... No me... No le representa del todo El nombre de Antonia Tiene que ser otro nombre Un nombre más que intimide, ¿sabes? Un nombre... Mari Carmen Mari Carmen Yo te bautizo como Mari Carmen Ameno de... Bueno, tampoco Parece ser que le ha gustado Mari Carmen Perfecto Quita, coño Chac, nos quedan solo cinco Cinco, 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 cinco Bueno, tres Tres con la que está trayendo Piqué Se viene, ¿eh? Momento casa Por fin Vamos a acabarla antes de que sea de noche Vale, y... Chicos Bienvenidos a mi nuevo hogar Esta va a ser mi casa oficial de The Forest 2 Tienes que tirar las flores Vale Joder Todo esto para la mierda de casa Aquí no que puedo... Aquí no caben ni las tres piernas, loco Hola Todo este lío ¿Qué coño? ¿Ha nevado por la noche? No me jodas ¿Y esto qué? ¿En qué me afecta? Piqué ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¿Estás bien? Ya, te has dormido fuera Es que para eso hemos hecho la casa Piqué Para dormir dentro Y que no nos pase eso, ¿vale? Así que por favor, entra Ah, no Se ha congelado el río Se ha congelado el lago ¡Qué guapo! Goti Goti O sea, el primer día Que oficialmente estoy viviendo aquí Ya se ha puesto a nevar Y el lago ya es inútil O sea, ¿hola? ¿Has conseguido un pescadito? ¡Qué maja! Ya, ya, lo sé Ataca, ataca, ataca Sin miedo Sin miedo al éxito ¡No! Mira, mira, mira Dispara, shoot, shoot, shoot ¡Coño! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que me mata! MVP, MVP Te quiero ¡No! ¡Que se lo vimos! ¡Ah! ¡Dispara! ¡No, que va por la casa! ¡Dispara, coño! ¡No! Hostia, las fichas de la nieve, ¿no? Está currado esto Mira ¡Qué guapo! Tío, tienes que estar de coña Que me he hecho la casa de mis sueños Y ahora es esto Narnia, tío ¡Oh! 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 Gracias al señor Gracias al señor Vale, confirmado, tío Creo que se puede hacer un plan de expansión aquí En la casa Creo, en teoría, que con el hacha ¡Ah! 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 Si quiero ahora poner un suelo aquí Pongo un suelo aquí y puedo expandir más, ¿no? La casa ¡Qué guay! Lo de trabajar Hoy no, ¿no? Vale, pues venga Vea por palos que se te va bien Palos me van a hacer falta para hacer todo esto Así que... Se viene Claro, yo puedo dejar a Piqué aquí Farmeando mientras yo me voy con mi nueva esposa ¿Sí? ¿Dónde me lleva? ¿Habrá encontrado algo? ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Coño, que está! ¡Que está en perfecto estado! ¿Qué pasa? ¡Hostias! ¡Granata! Vale, perfecto Muchas gracias Esto es increíble Vale, ¿hay algo? En perfecto estado tampoco Pero joder Se puede fixear, ¿no? Le puedo mandar a Gerard Que lo haga Tardará 30 años Pero mira, de puta madre Otra cinta adhesiva Y resina y bloque de C4 Vale, gracias Antonia O sea, Mari Carmen, perdón Vale, pues venga Vamos a dejar que Piqué haga sus cosas Y me voy a ir Mírale, que majo Me trae los palos Me voy a decir que Venga por troncos Mientras yo estoy con mi señora Investigando por ahí Oh, de puta madre Vale Pues venga Ahora que estás aquí Vente por favor Sígueme, sígueme, sígueme Esto ser almacén de ¿Dónde coño está? Esto almacén de troncos Tú Talar árbol Y traer tronco Capichi Vale, hay un punto morado aquí arriba, ¿eh? Así que vamos para allá ¿Te vienes conmigo? Are you coming with me? Vale, creo que me sigue, ¿eh? Bueno, yo voy para el norte, ¿vale? Si te quieres venir conmigo Agradezco Los puntos morados Creo Que son como mis compañeros fallecidos Porque para el que no estuvo ayer La historia trata sobre Unos Swats O algo así Que vienen a esta isla A ver qué coño ha pasado, ¿sabes? Buscando a unas personas Muy importantes Que han desaparecido Y parece ser que todos mis compañeros Están muertos ¿Campamento? Esto no es el punto de interés, ¿eh? Vale Vengalas Más de cuatro O sea, de cuatro Estoy hinchándome a de cuatro ¡Ah! ¡Eso es un hacha! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's go! Justo lo que quería, ¿eh? Flipas Por fin la vida me sonríe un poco Más cinta visiva Dios La armadura que me puedo hacer, ¿eh? Vale Vamos a seguir ¡Está bailando! ¡Jodazo, tío! ¡Goti! 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 ¡Qué guapo, tío! Bueno, aquí está, ¿eh? Aquí está, aquí está, aquí está Uh, está colgando, ¿eh? Está colgando en un hilo, literal Vale, se lo voy a cortar A ver Voy a intentar cortarlo con el hacha, ¿eh? ¿Eh? ¡Ah! Vale ¡Ah! ¡Linterna! ¡Ay, ay, ay! Estoy consiguiendo todo lo que necesito en esta vida y más Localizador GPS collected Vale ¡Ah, qué hostias! La de Coca-Cola y virus que tengo, ¿eh? ¡Vozca! ¡De puta madre! ¡Madre mía! Mirad lo que tengo aquí, ¿eh? Para montarme una fiesta, gente El localizador es interesante, ¿eh? Ahora es cuando vuelves y está tu casa destruida Mira, mato a alguien Mato a Piqué, ¿eh? Como la casa esté destruida Es por culpa de Piqué Porque no la he defendido bien ¡Oh! Ahora la linterna es... O sea, el mechero es la linterna ¡Qué guapo! Me parece un juego de terror Está chido, ¿eh? Mola, 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 mola ¡Hostia! Acabo de ver a alguien ahí ¡Ah! ¡Ah! Quiero ir a casa, por favor ¡Hola! Está el puto bosque lleno de estos hijos de puta, tío Parece soy leyenda esto Casa, 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 casa Hostia, me he pasado, me he pasado tres pueblos Vale, aquí en línea recta No paramos por nada ¡Bum! ¿Qué pasa, crack? ¿Qué estás haciendo? Espero que consiguiendo troncos Porque si no... Vale Buenos días Vamos a ver cuántos troncos Nos ha conseguido Piqué ¡Hostias! ¡Que los ha llenado! Bueno Le ha faltado uno Le ha faltado uno, pero... Va mejorando, ¿eh? La inteligencia artificial mejora Y esto... A ver Cinco plumas Nice Voy a poner más, ¿eh? Más plumeros ¡Qué guay, tío! Vale Voy a decirle que consiga palos, ¿vale? Y... Así... Bueno, no Le puedo decir que vaya haciendo la muralla, ¿no? El muro me da a mí que voy a tener que hacerlo manualmente No hay... No veo aquí nada de... Colocar muros Escobertizo Torre de vigilancia Estaría gogo de hacerlo Pero muros en sí no... No veo, tío Claro, en el otro Pero es que entonces lo tengo que hacer manualmente Cada pared manualmente O sea, eso es... No, no... Claro, eso no lo puedo mandar a pique No puedo mandar a pique que lo haga, ¿sabes? Tendría que esforzarme yo Vale, no Para que haga algo útil Mientras estoy fuera Le voy a decir que... Consigue palos Y déjalos todos aquí, ¿vale? 800 palos para cuando vuelva Perfecto Eh... ¿Dónde queda la entrada? Aquí Vale, pues... Vamos para adentro A ver que se puede ¡Eh! ¿Qué es eso? Hay gente arriba, ¿eh? O algo ¡Ah! Esta puta cueva Verás tú, tío Voy a ir agachado, ¿eh? ¡Eh! ¡Oh, oh! Vale, creo que Me renta más ignorarles, ¿eh? Me renta más ignorarles No me quiero poner a hacer peo ¡Hostias! ¡Uh! Me voy a cansar Me canso, me canso, me canso, me canso, me canso ¡Cara, coño! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar De puta madre ¡Uf! Esto se parece en mazo ¡Oh, coño! Un tiburón Se parece en mazo A una cueva del uno, ¿eh? Y aquí había el otro Mochila de buceo, gente Mochila de buceo, gente ¡Hostia puta! De puta madre Tendré que usarlo, ¿no? ¡Tiburón! Eh, voy a poner la lanza, ¿eh? Voy a poner la lanza para esto ¡Ah, ah! ¡Hola! 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 ¿Qué haces? ¡Sube, gordo de mierda! ¡Que no salta al subnormal! Eh, ya no es goti, lo siento Esto ya no es goti ¡Ja, ja! ¿Me he matado de una? ¿Me he matado de una? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, de puta madre Vale, tengo bastante oxígeno No me preocupa esto ahora mismo Dios, es infinita esta cueva, tío ¿He salido de la cueva? No me jodas Tío ¿En serio? Corre, 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 corre Hay otro camino por aquí Cueva Y aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo, aquí no he ido ¡Hostias! Vale, esto es nuevo, esto es nuevo, esto es nuevo Qué asqueroso ese sonido, tío Eh, ese tiene más chepa que yo ¿Hola? No, esto es nuevo, ¿eh? ¡Joder, está pitado de bichos! ¡Hay música ahí! A chuparla.com ¡Oh! Picotea, picotea, picotea ¡Pum! Me cumeo Tiene que haber algo aquí, ¿eh? Si hay música, hay algo ¿Ves? Toda la armadura a la mierda Tengo la vida al completo, ¿sabes? Pero no sé hasta qué punto me renta esto Voy a poner la otra ¿Dónde está la armadura? Aquí Ponerse ¡Hostias! Creo que con esto no me deberían de atacar, ¿no, Chad? ¿O qué, lo qué? ¡Ay, los bebés! Los muñoncitos Han vuelto en forma de chapa ¿Vamos o qué? ¡Buenas! ¿Qué tal? ¡Coño! ¡Visto la torcidora! Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo Se van a acabar las pilas de esto ¡Hostias! ¿Lo habéis visto? Es parte del laboratorio Pero no sé cómo coño entrar, ¿eh? Yo creo que esto no se rompe, ¿eh? Pero creo que no hay nada más No, no, no Ni C4 ni granadas Aquí creo que no sirve nada Creo que no hay más, ¿eh, chicos? Nada, pues Bueno, a ver Me han dado la pistola aturdidora Que no sé si irá por... Coño, qué susto me da eso, tío Joder La pistola aturdidora No sé si tendrá usos Ilimitados o qué Pero... ¡Ojo, eh! Vale, pues me voy a salir de aquí ya Hemos conseguido la mierda de buceo Y la pistola aturdidora Si me atacan los gordos Mira, vamos a ver si la armadura ahora funciona No, funciona una mierda Goz, cabrón Vamos para afuera Uy, ¿es de noche? Vale, no Joder, me quedo ciego, loco Ay, Dios mío, qué bien Hogar dulce hogar Hostia, se va a asustar ahora esta mujer, ¿eh? Conmigo ¡Maricarmen! Amiga, soy yo Soy yo No te asustes Vale, nos vamos a casa Cariño ¿Sí? Hostia, Piqué Hostia Ha tenido que estar farmeando como un cabrón, ¿eh? Como esté todo lleno le voy a dar un premio Le voy a dar un regalo Vale, Piqué está aquí Vamos a ver qué está haciendo Espero que trabajando Algo me da que Piqué va... Al final va a hacer algo Va a ser malo algo Ojalá que no, pero... Me da esas vibes No sé por qué ¿Qué quieres que haga? Jefe, vámonos para casa, anda Vamos para casa porque vamos a ver Si te voy a echar la bronca O te voy a dar un premio Vale, vamos a ver No, voy a ir de espaldas, ¿vale? Para el gran momentazo de ver Si están todos los troncos puestos o no Y se viene, chicos En 3 2 1 Lo ha hecho Lo ha hecho el hijo de puta lo hizo ¡Qué grande! ¿Cuántos tenemos? Hay 6 en cada uno, ¿no? 6 12 36 en total, ¿eh? Se viene premio, ¿sí? Se lo ha ganado El hijo de la gran puta se lo ha ganado Piqué Eres un campeón, macho Como premio te voy a hacer el amor Toda la noche ¿Qué te parece? ¿Qué le puedo dar? ¿Una chaqueta táctica? Te lo ha ganado Te lo ha ganado, Piqué Te lo ha ganado Vale, voy a decirle a Piqué Que siga trayendo troncos, ¿vale? Y yo voy a expandir la casa ¿Cómo? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Vale! Que de puta madre A ver ahora God, hermano ¡Oh! ¡Oh! Vale, Piqué Eh... Gracias, pero te voy a pedir Que vayas a mover más troncos Está muy currado esto, tío Míralo ¡Guau! ¡Qué guapo! Gotti Pues ya está ¡Qué guapo, tío! Vale, vale, vale Ahora tenemos que aprender A hacer ventanas Aunque supongo que será... Pues coño Así, ¿no? Así Y así Ya tengo una ventana, ¿no? Pues mira Mi pregunta es Si tuviéramos hijos Tendrían Dos o tres piernas O cinco ¿Cómo funciona esto? A mí no me importa, ¿eh? Yo... ¡Coño!